hola qué tal bienvenidos a mi canal creación alpetina el día de hoy les voy a enseñar a hacer este empaque para aniversario en forma de acordeón con mensajes y chocolates espero les guste ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vamos a trazar un rectángulo de cartón duple de 25 x 30 centímetros y vamos a medir 2 centímetros 5 centímetros 2 centímetros 5 centímetros 1 centímetro en esta parte inferior 1 centímetro y en la parte superior trazamos 3 centímetros con la regla y la tijera vamos a marcar las líneas que trazamos lo hacemos con todas para luego doblar con esto vamos a hacer una cajita esta parte nos sobra la cortamos vamos a cortar también acá en este lado hasta la línea y en el centro vamos a medir 2 centímetros trazamos la línea y hacemos lo mismo marcamos la línea con tijera ahora en estos lados vamos a cortar en forma redonda vamos a redondear acá vamos a hacer dos líneas y cortamos ahora vamos a coger el marcador y en estos lados en ambos lados vamos a hacer una línea y subimos otra línea hacia arriba hacemos lo mismo en este lado como una especie de cuchilla cortamos nos quedaría así y acá en los lados también hacemos lo mismo que nos quede como diagonal a esta línea hacemos una línea y llevamos hacia arriba y vamos a cortar y vamos a cortar nos quedaría así en esta parte inferior vamos a cortar hasta la línea que sería para armar la cajita como les dice de esta necesitamos 4 4 cajitas acá en este lado vamos a medir un centímetro en ambos lados acá a partir de la línea mides el centímetro vamos a trazar acá para que aprecien mejor y luego vamos a trazar una línea por todo el medio nos quedaría así ahora con la ayuda de una tabla vamos a cortar con bisturí nos ayudamos de la regla tengan cuidado al cortar vamos a cortar acá en esta parte que nos faltó o que me faltó cortar nos quedaría así acá también corto que me faltó y nos quedaría ya así terminada vas a tomar una hoja de foamy de color rojo y vas a cortar 4 tiras 2 de 5 centímetros de ancho y 2 de 2 centímetros de ancho ahora vas a coger la cajita y con silicona líquida la vamos a forrar primero vamos a medir de este lado a este lado cortamos medimos a ver si nos quedó bien y hacemos lo mismo con esta tira cortamos volvemos y medimos esto sería para forrar estos cuatro lados esta parte este centímetro no solo estas cuatro partes nos quedaría así al foamy también debes hacerle la abertura para que quede así la número 1 que las enumeré vas a cortar por el medio en la número 2 vas a cortar en el extremo y en el medio la número 3 vas a cortar en un extremo y en el medio y la número 4 cortas en el medio ahora con cartón duples o el cartón que vayas a utilizar vas a cortar un cuadrito de 2 centímetros por 3.5 vamos a tomar una tirita de 2 centímetros cortamos nos quedaría de 1 centímetro por 2 centímetros y vamos a cortar otras 3 con silicona caliente vamos a aplicar en esta parte pegamos aplicamos en este lado pegamos y hacemos lo mismo con estas dos pegamos esta en este lado y esta en este lado o sea que quedarían en ambos lados de a 2 cuadritos pegamos bien y de este vamos a cortar otros 2 serían 3 en total ahora vamos a coger la cajita número 1 y la número 2 y vamos a mirar donde vamos a pegar el cuadrito sería en el medio lo colocamos dentro y en el número 2 en el medio colocamos dentro el cuadrito lo jalamos bien y vamos a aplicar silicona acá aplique silicona caliente pero le recomiendo la silicona líquida y doblamos hacia arriba como pueden ver como pueden ver acá desliza para un lado ahora vamos a seguir con este lado vamos a aplicar la silicona caliente y pegamos y pegamos ahora vamos a abrir la cajita número 2 para pegar la número 3 aplicamos silicona líquida vamos a colocar este cuadrito en el extremo de la cajita número 2 de la cajita número 2 y pegamos ya después de haber pegado bien vamos a colocar la cajita número 3 sería por el medio por la abertura del medio colocamos el cuadrito dentro organizamos bien que nos quede derecho aplicamos la silicona líquida doblamos hacia arriba para pegar acá está un poco largo cortamos y volvemos aplicamos la silicona pegamos ahora vamos a pegar la cajita número 4 ahora vamos a ubicar para pegar la cajita número 4 vamos a aplicar la silicona líquida acá en este lado y cogemos el cuadrito y lo colocamos hacia arriba y pegamos después de haber pegado bien vamos a ubicar la número 4 vamos a meter o a colocar el cuadrito acá en esta abertura aplicamos la silicona líquida doblamos hacia arriba y pegamos doblamos acá aplicamos la silicona líquida y pegamos nos quedaría así ahora en esta parte que sería la parte inferior vamos a cortar esto que nos sobra acá doblamos esto lo hice con todas las tres cajitas aplicamos la silicona caliente y pegamos vamos a aplicar silicona líquida para que vaya secando un poco vamos a cortar una tira de 2 centímetros de ancho el largo no importa porque igual lo vamos a cortar cortamos y pegamos bien acá cortamos lo que nos sobra nos quedaría así acá en estos bordes pegué cordón dorado si no quieren utilizar cordón dorado pueden utilizar diamantina cordón plateado o diamantina plateada o el color que deseen ahora vamos a coger cartón paja y vamos a cortar una tira de 5 centímetros de ancha por 14 centímetros de larga esto sería para hacer mensajes en este caso feliz aniversario ya escribes por los mensajes que desees en la parte de atrás acá las iniciales de los dos son los nombres de los novios y las vamos a ubicar en las cajitas la primera sería la frase principal que es feliz aniversario y ya las otras frases y ya en la última cajita ubicas chocolates, dulces, lo que desees lo que vayas a regalar y vamos a tapar las cajitas ahora vamos a tomar dos fotos las vamos a borrar con papel contact para protegerlas para que no se dañen para que duren más vamos a señalar donde vamos a cortar cortamos acá ya había pegado esta foto vamos a pegar este lado ahora vamos a coger el pegante en barra y la diamantina para decorar esta parte superior vamos a hacer un acordeón entonces necesitamos que nos quede bien decorado ahora vamos a coger el bordeador líquido color plata y vamos a hacer unas líneas en toda la parte superior no soy muy derecha pero bueno acá se hace el intento vamos a delinear también la foto si no tienes bordeador líquido plata puedes utilizar pegamento blanco colmón y diamantina plateada esto lo hacemos en todos los lados de las cajitas nos quedaría así en este lado le quité las rayitas porque acá va una tira de foamy y con marcador negro lo que hice fue delinear ahí está la parte inferior que también deben hacer las rayitas y se están dos rayas negras así lo hacemos con todo ahora vamos a coger foamy blanco de 2 centímetros y rojo vamos a cortar 3 tiritas aplicamos la silicona líquida pegamos este foamy luego esta otra tirita aplicamos silicona líquida para pegar la tira blanca en este lado lo que hice fue pintar unos corazones lo hice con marcador y acá corte otra tira negra para este extremo aplicamos la silicona líquida y pegamos vamos a hacer unas bolitas con foamy blanco 5 bolitas las recortamos acá ya las tenía recortadas aplicamos silicona líquida y las pegamos acá en este extremo cortamos lo que nos sobre y en este lado vamos a coger foamy del ancho de las cajitas y de 6 centímetros dejamos acá un centímetro cortamos de esta vamos a cortar 4, 2 negras y 2 blancas y las vamos a pegar así para luego pegarla acá en este extremo con silicona líquida y le vamos a pegar unas bolitas nos quedaría así las bolitas que se pegan es una canción que se va a dedicar acá aplicamos pegante en barra y le aplicamos diamantina plateada acá vamos a copiar la canción que le vamos a dedicar al novio o al esposo en este caso la canción que voy a copiar 10 razones para marte si no desean dedicarle una canción o copiar acá una canción pueden colocarle o copiarle una frase la frase que deseen nos quedaría así y acá vamos a escribir I love o te amo en esta parte superior vamos a copiar los años que están cumpliendo de aniversario pueden colocar 3, 4, 5 3 años amándonos acá le pueden escribir te adoro o te amo o lo que deseen y decoramos con puntitos y corazones acá hacemos un corazóncito y puntitos ahora vamos a aplicarle silicona líquida en este lado para pegar acá en este extremo ya le vamos viendo la forma de acordeón nos quedaría así ahora vas a coger una hoja de papel iris roja de 10 centímetros por 16 centímetros y vas a empezar a hacer como una especie de abanico la vas doblando después de que hayas hecho los quiebres vas a tomar la regla y un marcador negro y vas a hacer rayas negras en todos los quiebres nos quedaría así volvemos y doblamos tomamos el acordeón y le vamos a colocar el detalle final vamos a aplicar silicona líquida en los dos extremos la vamos a tomar así y la vamos a colocar dentro debemos de colocarla por este lado por donde dice la vallitas y vamos a pegar en los dos lados así dice con las otras dos nos quedaría así esto ha sido todo por hoy espero lo pongan en práctica manito arriba si te gustó el tutorial compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima y no olvides suscribirte a mi canal gracias Gracias.